Este fin de semana, miembros de la central sandinista eligieron a sus nuevas autoridades para el periodo 2023-2025, en la que de manera unánime fue elegido como secretario nacional Pedro Ortega, en la que se comprometió a seguir luchando por la defensa de los derechos laborales, entre ellos la tercerización que está afectando sobre todo al sector de la construcción y el apoyo que brindarán a la gestión del gobierno. Entre los cuales tenemos que ya es, no es extraño lo del compañero Roberto, los planteamientos que venía haciendo hacia nuestro gobierno, los cuales, esos planteamientos están actualmente en proceso de trámite, en proceso de análisis, porque hay algunos temas que son económicos y que el gobierno lo tiene que retomar, ¿verdad? Y sabemos que con esta crisis global se tiene que, más que todo, determinar si la economía actualmente como estamos, ¿verdad?, tiene ese peso económico, ¿verdad?, para cualquier reforma que se tenga que hacer, ¿verdad?, en materia económica, tiene la capacidad económica, ¿verdad?, nuestro gobierno. Así también, dentro de lo que se discutió es también la ley de tercerización, ¿verdad?, en vista de que está guardando el sueño de los justos esa ley, ¿verdad?, y que también afecta a la gran mayoría de los trabajadores que están tercerizados o están también trabajando como sector informal. Ortega anunció un nuevo servicio que brindarán a la población, como es la creación de un centro por la defensa de los derechos de los consumidores y derechos laborales. Que esta organización, ¿verdad?, vamos a, aproximadamente, ¿verdad?, a estar inaugurando este nuevo, ¿verdad?, servicio que vamos a ofrecer tanto al pueblo nicaragüense, ¿verdad?, porque hay muchas denuncias contra el agua, contra la luz, contra otros servicios básicos. Entonces, nosotros vamos a acompañar, ¿verdad?, con el movimiento de unidad sindical y popular para llevar la defensa, ¿verdad?, de los consumidores y también algunos trabajadores también que son despedidos, no tienen quien los defiendan. Entonces, aquí les vamos a dar también esos acompañamientos. Eso va a ser lo nuevo que vamos a tener, ¿verdad?, dentro de la central sandinista de trabajadores, la asesoría, ¿correcto?, y también la capacitación. A los trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.